Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a responder un tag al que me nominó mi amiga Amalia del canal de la Dama. El tag se titula Tag del Miedo y espero no hacerlo tan largo y que ustedes no se aburran. Yo aquí tengo mi libretita con las preguntas y bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es la película favorita de Miedo? No soy una persona que le guste ver películas así de este tipo, pero me gusta mucho, no sé si sea de Miedo, me gusta mucho la película de los otros. Esa película me gusta mucho. ¿Tu peor pesadilla? Híjoles, mi peor pesadilla. Pues es que el otro día estaba yo soñando, estaba viendo un programa de televisión, una serie, no sé si ustedes la han visto, se llama La Viuda Negra. Entonces era el capítulo donde matan a Katy y a Celia y yo toda la noche estuve así como pensando, pero ¿por qué las mataron? ¿Por qué? O sea, yo inconforme. ¿Por qué? ¿Por qué las habían matado? Y yo creo que me quedé con la idea y a la hora de dormir estaba yo soñando que había una balacera y que mataban a mi bebé. Yo creo que fue la peor pesadilla. Desperté muy, con un sobresalto muy, creo que estaba hasta llorando. Y me desperté buscando a mi niño. Ha sido la peor pesadilla que he tenido. ¿Crees en los fantasmas? No, definitivamente no. No creo. ¿A qué le temes? Me da mucho miedo la oscuridad. Me da mucho miedo la oscuridad. Me dan mucho miedo los espacios cerrados. Me dan miedo... Bueno, si estamos hablando de esto, es que me dan miedo la oscuridad. Me dan miedo los espacios cerrados. Me dan miedo las alturas. Me dan miedo las escaleras sin barandal. Y si hablamos ya en otros términos, pues me da miedo perder a mi familia. Me dan miedo morirme sin poder despedirme de mi familia, sin poder decirles cuánto los quiero, cuánto los amo. Por eso yo trato de que sea a diario, que lo escuchen. Me dan miedo salir de mi casa y pensar que quizá ya no pueda regresar. Me dan miedo. Me dan mucho temor. ¿Crees en lo sobrenatural? No, no soy una persona que crea en fantasmas. No soy una persona que crea en cosas de estas. La verdad es que no. ¿Tu peor trauma por una película de terror? Pues es que como no veo películas de terror, entonces, pues no. Hasta ahorita no tengo ningún trauma. ¿Te gustan los crespi pastas? Ay, Amalia, no sé qué es esto. Esta pregunta no sé qué es, entonces no te puedo decir si me gustan o no, porque no sé qué es. ¿Crees en la mala suerte? No. Yo creo que nuestro destino, nuestra suerte, la forjamos nosotros, entonces no creo, no creo en nada de esto, no creo en la mala suerte, no soy persona supersticiosa, no, definitivamente no creo en nada de esto. Leyenda urbana, ¿qué más miedo te da? No sé si sea leyenda. Yo no creo en fantasmas, yo no creo en cosas sobrenaturales, no creo en la mala suerte, yo creo que todo tiene una causa, un efecto. Pero, pero, mis abuelitos viven unas calles más adelante, pero para llegar a su casa nosotros tenemos que cruzar una autopista, es la autopista México-Pachuca. Entonces, eh, tenemos que cruzar por un puente peatonal que hay, y del lado donde ellos viven, pues no hay muchas casas. Ahora ya está más poblado, pero, pero cuando ellos se fueron a vivir por allá, pues no, no había bastantes casas, eran muy pocas. Y para cruzar, te digo, tienes que subir el puente peatonal, y contaban mis primos que alguna vez iban subiendo ya en la noche. Y a uno de ellos, eh, iba subiendo y venía una viejita bajando, se para en un árbol, y pues él se pasa así como que, pues no le dio miedo, ¿no? Bueno, eran como las doce de la noche, y ya cuando pasó reaccionó y dijo, bueno, ¿qué hace esta señora tan tarde? Y pues ya, dice que volteó y pues ya no había nadie. Y no nada más se la cuenta, sino, eh, varias personas que van para allá, pues también cuentan lo mismo. A otro de mis primos, eh, más adelante, eh, como es un cerro, bajas el puente peatonal y está el cerro, iba igual por los árboles, caminando, y entonces se le acerca a una persona, una mujer, y lo saluda. Y, jeje, jeje, y él responde, y también, o sea, dice que, que reaccionó y volteó, ya no había nadie, y lo que hizo fue correr y no paró hasta llegar a casa de mis abuelitos. Eh, otra de las leyendas muy sonadas aquí donde yo vivo, es que sobre la, la carretera libre que va a México-Pachuca, eh, a la altura de la Casa de Piedra, muchos, eh, sabrán de, de dónde les estoy hablando, a la altura de la Casa de Piedra, eh, hay una curva, ahí siempre hay accidentes, siempre, siempre, siempre hay accidentes. Y, bueno, una amiga me, me contaba, o yo le pregunté alguna vez, que, que si era cierto todo lo que se decía, porque ella vive enfrente. Y me dijo que sí, que, que hay muchos accidentes, y todos cuentan lo mismo, que, que se les aparece un niño, que se cruza la carretera, y por no atropellarlo, pues dan el volantazo. Entonces, siempre hay accidentes ahí, lamentablemente siempre, casi siempre, terminan matándose. Eh, son pocos los que tienen ese accidente, y salen librados. Este, es un, es un pedacito que, que a mí, sinceramente, en la noche cuando vengo manejando, eh, lo evito, eh, prefiero salirme antes, jajaja, y, y no pasar por ahí, porque, pues me da miedo, ¿no? Pero esa es una de las leyendas. Esta casa de piedra es muy famosa, porque se cuentan muchas, muchas leyendas acerca de ella. Eh, pero así como que, miedo, miedo, pues nada más es eso, de que cuando yo vengo manejando, que ya es de noche, y que tengo que pasar ese tramo, porque yo a fuerzas tengo que pasar por ahí. Entonces, yo prefiero salirme antes, eh, dar una vuelta, salirme por un bulevar que hay, este, para no pasar, jajaja, definitivamente para no pasar ahí. Eh, luego dice, ¿prefieres hombres lobos o vampiros? Pues tampoco creo que existan los hombres lobos, o que existan los vampiros, pero si nos vamos a los, a lo, a lo que prefiero, pues yo prefiero los vampiros. Jajaja. ¿Se acuerdan de esta película de, entrevista con el vampiro? ¡Ay, qué vampiros tan buenotes y guapotes! No, pues yo, me voy con los vampiros, jajaja, los prefiero. ¿Entrarías a una casa embrujada? Híjoles, aquí, en la calle donde yo vivo, como dos o tres cuadras más, para arriba, jajaja, hay una casa, que, que dicen que está embrujada, porque, porque supuestamente se había ahogado una niña, o algo así. Entonces, yo cuando venía de la escuela, tenía que pasar por esta casa, y me daba mucho miedo, mucho miedo, y la gente que llega a vivir ahí, regularmente no dura, está uno o dos meses, y se van, no duran ahí. Pero fíjense lo que son las cosas. Yo, más joven, tendría, yo creo que unos, 17, 18 años, hay un convento, también cerca de aquí, donde dicen que si tú pasas, que supuestamente pasas en la noche, y sale una monja. Entonces, nosotros, unas amigas y yo, alguna vez, este, pues, de tanto que decían, de este convento, de esta calle, que decidimos ir, jajaja, a ver si nos espantaban, a ver si nos valía la monja, y fui con otras dos amigas, en la noche, y ahí estuvimos, esperando, y esperando, y esperando, y pues no, nunca sucedió nada, nunca pasó nada. Mejor llegó una patrulla, y nos dijo que qué hacíamos ahí, que pues ya nos fuéramos a nuestras casas, porque era muy tarde, jajaja, pero pues realmente, nunca vimos nada. ¿Tienes alguna fobia? Sí, sí tengo una fobia, me dan fobia, los ratones, las arañas, me dan fobia, las escaleras, sin barandar, me dan fobia, las alturas, yo no puedo estar, en un, en un, no sé, a lo mejor en un segundo piso, y mirar, por la ventana, porque, ay no, 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 me dan mucho miedo, no, me dan miedo, ¿sabe? los elevadores, cuando están, así todos llenos, y que vamos todos apretujados, no, también me da fobia, se me hace, como que no puedo respirar, siento que me asfixio, no, me daba mucha desesperación, si fueras el asesino de tu película, ¿cómo asesinarías a tus víctimas? híjoles, si fuera un asesino en mi película, ¿cómo asesinaría a mis víctimas? yo creo que las mataría de risa, de risa, este, tratando de asesinarlos, porque, de que me vieran tratando de asesinarlos, porque realmente, yo no me creo capaz de asesinar a nadie, entonces, yo creo que, se morirían, pero de risa, yo creo que sí, nomina a alguien, voy a nominar nuevamente, a los canales, nuevos, que ya les había comentado, aroma a café, y creando con llave, ellas son mis dos nominadas, yo espero que, que puedan responder a este tag, y bueno, yo espero también, que a ustedes les haya gustado, y nos vemos, hasta el siguiente video, bye, 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 Gracias.